...de la República de El Salvador y de invitarlo a dirigirse a esta Asamblea. Señora Presidenta de la Asamblea General, Griselda, una compatriota nuestra y nuestra embajadora ante las Naciones Unidas, excelentísimos jefes y señores de Estado y de Gobierno, honorables miembros de las diferentes delegaciones, mi esposa Gabriela y mi hija Laila, señoras y señores, y principalmente a los hermanos de todas las naciones del mundo. Les traigo un saludo de la tierra de los volcanes, del surf, del café, del bitcoin y de la libertad. Casi todo lo anterior es fácilmente verificable. Cualquiera que vaya a El Salvador encontrará las mejores playas para surfear del mundo. Volcanes por todas partes, un café increíble, podrá caminar con paz y tranquilidad por cualquier rincón de nuestro país y especialmente encontrará un pueblo unido luchando por su libertad. Y eso es precisamente lo que vengo a hablar en este podio, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, de libertad. La que añoran mi pueblo y la que añoran todos los pueblos del mundo. Y es que libertad es una palabra que se dice muy fácil, pero que requiere de lucha, perseverancia y muchos sacrificios para que sea verdadera. La libertad es coger hacia dónde vamos y cómo lo queremos lograr. La libertad es definir nuestro camino como seres humanos. Pero para ser libres, como mucho de lo que nos define, depende de cómo nos ven los demás, pero principalmente de cómo nos vemos a nosotros mismos. Por lo tanto, además de decidir que queremos ser libres, es requisito indispensable que los poderosos respeten nuestra libertad. Yo vengo de un pueblo que durante mucho tiempo se vio a sí mismo como menos que a los demás. Vengo de un pueblo donde nunca habíamos tenido el valor de tomar nuestras propias decisiones. Vengo de un pueblo donde nuestro destino siempre fue controlado por otros. Vengo de un pueblo que solamente es dueño del país más pequeño del continente americano y que incluso esa pequeña propiedad sobre ese pedacito de tierra que apenas se ve en el mapa no es respetada por países que tienen muchísimo más territorio que nosotros, muchísimo más dinero y muchísimo más poder y que piensan correctamente que son dueños de sus países, pero piensan incorrectamente que también son dueños del nuestro. Y es que un grupo de países poderosos no solo tienen mucho más que todos los demás, sino que también creen que son los dueños de lo poco que tenemos los países que no somos poderosos. Es como si alguien viviera en una casita muy pequeña y humilde, pero que tuviera un vecino muy, muy rico cuya casa es un hermoso y gigantesco palacio con inmensas extensiones de tierra y tesoros inimaginables. Quien vive en la pequeña casita respeta y admira a su vecino. No le molesta que sea inmensamente más rico que él. Él está feliz en su pequeña casita, pero ha decidido mejorarla, pintarla, arreglarla y amueblarla mejor. Con esfuerzo, claro, pero está seguro que valdrá la pena. Todo bien hasta ahí. Hasta que el vecino rico decide que su vecino pobre no tiene el derecho de arreglar su casa. No tiene el derecho de comprar otros muebles o pintar las paredes. El vecino rico ha decidido que no solo es dueño de su palacio, sino que también puede ir a dar órdenes a la pequeña casa de su vecino pobre. Y la orden es que todo tiene que seguir mal, como estaba antes. Los arreglos no están autorizados. El vecino pobre no tendría por qué adversar a su vecino rico. No tiene por qué envidiarlo o aspirar a tener lo que el vecino rico tiene. No tiene por qué pretender que irá a su palacio a darle órdenes o a exigirle que cambie el color de su mármol. Pero el vecino pobre sí debe tener al menos el derecho de limpiar su casa, pintar sus paredes, cambiar sus muebles, sembrar flores en su jardín y cambiar su techo por uno que no tenga goteras y que lo proteja de la lluvia. Eso no puede molestar al vecino rico. Él no puede exigirle que vuelva a poner los muebles viejos, que corte las flores, que despinte las paredes, que quite el techo nuevo, que además le está funcionando para poner el techo viejo que había antes, con el agravante que ese techo con goteras nunca sirvió. El vecino rico no tiene ninguna autoridad para exigirle a su vecino pobre que regrese al pasado. Porque no tendría por qué pretender mandar en casa ajena. En segundo lugar, porque ese vecino pobre ya intentó seguir las órdenes de su vecino rico y no le pudo haber ido peor. Y en tercer lugar, porque lo que está haciendo está funcionando por primera vez. ¿Por qué debería su vecino obligarlo a regresar a como estaba antes? ¿Con qué objetivo? ¿Para lograr qué? ¿Acaso no debería estar feliz que su vecino pobre esté un poco mejor que antes? Por eso digo que la libertad es algo por lo que aún luchamos en nuestro país, en El Salvador. Porque si bien somos libres y soberanos e independientes en papel, no lo seremos de verdad hasta que los poderosos entiendan que queremos ser sus amigos, que los admiramos, que los respetamos, que nuestras puertas están abiertas de par en par para comerciar, para que nos visiten, para construir las mejores relaciones. Pero lo que no pueden hacer es venir a mandar a nuestra casa. Y no sólo porque es nuestra, sino porque no tendría sentido deshacer lo que estamos logrando. En poquísimo tiempo, El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso del mundo. literalmente el país más peligroso del mundo a estar en camino a ser el país más seguro de América. Pasamos de ser un país para muchos desconocido y los pocos que lo conocían lo conocían por las pandillas, por los muertos, por la violencia, por la guerra. Pasamos de eso a ser un país conocido por las playas, por el surf, por sus volcanes, por su libertad financiera, por su buen gobierno y por haber acabado con el crimen organizado. Y esos logros que apenas empiezan y que se están consiguiendo en poquísimo tiempo para nosotros son inmensos y tenemos el derecho a continuar en el camino de nuestro desarrollo. Por eso dije al principio que la libertad es algo por lo que aún luchamos, porque todavía necesitamos que se nos reconozca nuestro derecho a ser libres, a ser independientes de verdad. Quise utilizar este podio para decir estas palabras porque tal vez no solo resonarán en mi país al Salvador, sino también en otros pueblos del mundo que como el mío quieren construir su propio camino con libertad. Unos podrán hacerlo antes, otros después. Para uno será más fácil, para otro será más difícil, pero será mucho más rápido si los países poderosos nos ayudan o al menos si no nos quieren ayudar que no estorben. Cada pueblo debería encontrar su propio camino y cada pueblo encontrará amigos en la búsqueda de ese camino. A esos países humildemente les ofrezco la amistad de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, el país del surf, de los volcanes y de las pupusas. El país que aún lucha por su libertad, pero que está a punto de conseguirla. Hace tres años estuve aquí, en este mismo podio en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora, tres años después, nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo. Tal vez sirva entre muchas otras cosas para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. pero con el respeto absoluto a la soberanía y a la autodeterminación de cada país y de la manera que dice la misma Carta de las Naciones Unidas en el primer principio de cómo sería esta organización. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos los pueblos. y como dice uno de los principales propósitos por los cuales se fundaron las Naciones Unidas, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y a la libre determinación de los pueblos. Tal vez el cambio del mundo unipolar al mundo multipolar del que tanto se habla sea mejor si en lugar de pasar a ser de una superpotencia a varias superpotencias pasemos mejor a un mundo en donde cada pueblo es verdaderamente libre de construir su propio camino y donde en esta comunidad de naciones aportemos todos los grandes y los pequeños desde nuestras experiencias y nuestras capacidades a solucionar los problemas de la humanidad. Nadie pudiera estar en contra de eso pero al igual que con la libertad fácil es decirlo pero difícil es que sea realidad. Vine hasta acá a pararme en este podio en un formato en el que ya no creo para decir algo que lo más probable es que de todas maneras no cambie la forma de que los países poderosos ven a los demás pero tal vez si cambie la forma en que los países en vías de desarrollo nos vemos a nosotros mismos si después de estas cortas palabras se ha logrado algo de eso o al menos que un puñado de individuos que se verán a sí mismos con respeto y que sepan que son capaces de construir su propio camino entonces valió la pena venir hasta acá a hablar en este formato obsoleto y quien quita tal vez con el tiempo tal vez surgen otras naciones surgen otros pueblos que también decidan luchar por su libertad y entonces las Naciones Unidas habrán vuelto a ser relevantes al menos para este humilde servidor muchas gracias y que Dios bendiga a todas las Naciones del Mundo en nombre de la Asamblea deseo agradecer al Presidente de la República de El Salvador la declaración que acaba de formular y pido a protocolo que acompañe a su excelencia si usted quiere recibir los contenidos del tercer canal suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la agenda alternativa somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz con cambio de sede Buen Comienzo mejoró las condiciones de 180 niños y niñas de la comuna Villahermosa en Medellín la Alcaldía de Medellín desde la unidad administrativa especial Buen Comienzo con el apoyo de la Fundación Golondrinas hemos optado por trasladar 180 niños que estaban ubicados en dos sedes en los barrios La Libertad y 8 de Marzo cuyas condiciones de atención no eran óptimas para la sede de Villa Lilian una sede amplia con espacios totalmente dotados con una infraestructura de calidad que responde a esos criterios que hoy la Alcaldía de Medellín viene buscando en aras de mejorar nuestra atención Las nuevas instalaciones tienen espacios óptimos con zonas verdes que cuentan con ventilación e iluminación natural Los espacios son maravillosos los niños esa capacidad de asombro que los niños y las niñas tienen al llegar a este lugar se multiplicó el doble están felices en cada una de las salas de los niños que están dispuestos de las instalaciones entonces uno ve como es de cambio tan positivo y lo más importante que es en beneficio de nuestros niños y niñas Súper increíble de verdad que es mucho el cambio tiene todos los espacios allá necesarios para que ellos tengan su espacio para el aprendizaje y la creación y bueno mi hija por lo menos está súper feliz le encanta me gusta estar acá estoy feliz con mis amiguitos con mis amiguitos